¡Hola! ¿Cómo están? Soy Armando Taqueda. Espero que todos y sus seres queridos estén muy bien. Bueno, como ya ustedes saben, Mercedes-Benz Fashion Week Max City ha cambiado de sede a YouTube. Me encanta la idea porque así podemos mantenernos en contacto de alguna manera. Como ya saben, estamos viviendo todos en el mundo una crisis inesperada. Para que el daño sea el menor posible y nuestras actividades y labores diarias regresen lo más pronto a la normalidad, es sumamente importante quedarnos en casa. Para que los expertos médicos puedan seguir justo con el tremendo y heroico trabajo que están realizando. Y se me ocurrió que ya que tenemos esta oportunidad de comunicarnos gracias a YouTube y a Mercedes-Benz Fashion Week Max City, que tal vez yo podría compartir con ustedes mis ideas y las cosas que me inspiran más. Creo que en este tiempo va a ser más útil que mostrarles nuestra colección. Les voy a pasar una lista de películas y sitios web que me están ayudando a seguir inspirándome con una energía positiva y con muchas ganas de crear cosas en esta cuarentena. Les comparto también actividades que pueden realizar con sus niños y niñas en las casas. Espero les guste, de verdad. Y bueno, antes de eso, quisiera muy brevemente contarles de la marca Armando Taqueda, porque muchos tal vez no nos conocen, o algunos nos han visto en tiendas o pasarelas, pero no conocen el detalle de cómo están ayudando a diversas comunidades de artesanos y artesanas mexicanas al adquirir prendas nuestras. Soy mitad mexicano, mitad japonés. Nací en la Ciudad de México y estudié en Central St. Martin's, que muchos lo conocen como el Harvard de la Moda. Tuve la gran oportunidad de trabajar en marcas como Alexander McQueen en Londres y Bruno Peters en Amberes, Bélgica. Posteriormente, trabajé como director creativo por cuatro años en una marca en Japón, donde tuve la oportunidad de crear vestuario para Lady Gaga, hacer la edición de vestuario de diferentes películas, y también tuve la suerte de colaborar con varias marcas, pero pues una de esas para destacar sería New Balance. En uno de mis viajes a México, para ver a mi familia, noté que mucho trabajo artesanal había sido sustituido por trabajos hechos a máquina. Platicando con algunas artesanas cuyo trabajo llevo armido muchísimo, me contaban que habían tenido que dejar su oficio, el cual es parte de su identidad, y esto era por no obtener un pago justo y por la caída de la demanda del trabajo artesanal. Me dio muchísima tristeza y también mucho miedo pensar que si no se toman acciones inmediatas, la hermosa tradición de la artesanía textil mexicana podría desaparecer. Y pensarlo dos veces, dejé mi puesto en Japón y vine a México para crear diseños en los que se fusionan materiales de la calidad más alta del mundo con el trabajo manual mexicano, para crear prendas únicas que representan al México moderno y orgulloso de sus tradiciones en el mundo. Esto fue ya hace más de seis años, y desde ese entonces hemos participado en ocho pasarelas consecutivas en Mercedes-Benz Fashion Week Next City, lo que nos ha ayudado bastante a posicionar la marca a nivel internacional. Y nos ha permitido dar un pago justo a las artesanas por sus trabajos. En 2016, ganamos el premio de Vogue Who's Done Next. Posteriormente, tuvimos la oportunidad de presentar nuestra colección debajo del Pirámide del Louvre, en Paris Fashion Week. Tuvimos una llamada de parte del equipo de Anna Wintour para préstamos de ropa a Vogue US, lo que nos llevó a ser nombrado como Vogue Talent por dos años consecutivos, 2018 y 2019, por Vogue Italia. Todas nuestras prendas están elaboradas por manos mexicanas. Trabajamos con micholes en Nayarit, muchos de Oaxaca y muchos otros grupos de todo el país. El trabajo de todos ellos llega a nuestro taller en Ciudad de México, donde se une minuciosamente. Nuestra colección se encuentra en Saks Fifth Avenue de Santa Fe, E-Cal Store de Presidente Mazarik, Uga Concept Store de Guadalajara, Zakik Bayas League de Tulum, Colectiva Hoja Santa de San Miguel de Allende y muchos más. Igualmente, si nos estás viendo desde Estados Unidos, estamos disponibles en la icónica tienda Opening Ceremony de Los Ángeles, y Nueva York. Todas nuestras prendas cuentan una historia. En las etiquetas ponemos la información de los artesanos o las artesanas que colaboran en la creación de la prenda que tú tienes. Nos inspiramos de muchísimas cosas para nuestras colecciones, pero principalmente de muchas películas y obras de arte. Entonces, como les comentaba, hoy que estamos en nuestras casas, me encantaría compartir algunas de mis fuentes de inspiración, para que las puedan disfrutar en su celular o combo, sin tener que salir de la casa. Inspirémosnos y vivamos este momento de la mejor manera posible. Ahí les va la lista. Igualmente, en la caja de descripción, aquí abajo, les dejo toda la info. Así, por si quieren regresar al video, y checar de nuevo la lista. Les mando un abrazo enorme, de verdad. Y cuidémonos, todos quedándonos en casa. Películas con vestuario interesante The Great Gatsby Que casi ni se necesita una introducción. Obvio, la película en sí está buenísima, pero se los recomiendo aún más por el vestuario diseñado por Miucha Prada. Uf, que es una de mis ídolos. Verán vestidos nuevos, pero también, obvio, verán muchas piezas de las pasadas colecciones de Prada y Miu Miu que fueron retocadas justo para esta película con más brillo y detalles de los veintes. The Fall Es una de mis películas más favoritas. Es una película excelente que te lleva a una fantasía oscura. Está dirigido por el mismo director de la película The Cell. Y todas las escenas están hermosísimas que fueron firmadas en más de veinticuatro países por cuatro años y podrás disfrutar varias locaciones del patrimonio de la humanidad. Igualmente, chequen los vestidos increíbles diseñados por Eiko Ishioka. Ella diseñó los vestuarios para The Cell, Drácula, videos de Björk y más. Me encanta lo que hace ella ya que siempre se nota una gran inspiración y respeto a los vestuarios tradicionales étnicos de todo el mundo. Coco Before Chanel Existen varias películas con foco a Coco Chanel, pero podremos decir que esta es la película más cercana a lo oficial, ya que está involucrado Maison Chanel y Carl Lagerfeld a la producción. Podremos ver en la película cómo ella hace la transformación de las vestimentas de esas épocas y cómo libera a las mujeres de los corsets. Igualmente, verán una de las tendencias, el pijama look. Ella empezó con este look en el año 1918, imagínense, en esa época. Sí vale mucho la pena ver el vestuario, obviamente, en esta película, pero también es muy importante ver por qué ella tuvo que hacer estos cambios, por qué ella se animó en hacer unas cosas que ella no se esperaba. Vemos juntos cómo una mujer va cambiando la vida de varias mujeres. Películas de arte Bueno, no son tal cual películas de arte en sí, pero a mí me encanta esto porque tienen unas nociones de arte y creaciones y inspiraciones padrísimas. La primera película es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es un peliculazazo y también me encanta recomendarles esta película porque es una de las películas más favoritas de mi esposa y pues yo me acuerdo verlo cuando todavía éramos novios. Bueno, el director es Michelle Gondry, quien ha dirigido videos musicales mega famosos como Dove Punk, Bjork, Chemical Brothers y más. Este director es conocidísimo por crear props hechos a mano en una onda homemade, casero que te da una calidez a las cosas. Por ejemplo, hay una escena en donde los protagonistas entran al lavabo de la cocina para bañarse. Se ve como si está hecho de gráficos de computadora, pero de hecho, el director creó un lavabo gigantesco para que los protagonistas puedan entrar. Igualmente, esta película está llena de props hechos a mano y te da una onda misteriosa y fantasiosa dentro de toda la película. Y en fin, se los recomiendo muchísimo en estos tiempos porque es una película muy linda que nos hace pensar nuevamente en las personas que amamos. Enter the Void. Mega warning. Se los advierto. Es una película muy fuerte, pero que nos hace reflejar en la idea de la reencarnación tibetana, en la relación entre el espíritu humano y la realidad que nos rodea. Ojo, como ya les había comentado, está muy pesada. Por favor, no lo veas con menores de edad. Ni tampoco lo veas si estás buscando películas que te hagan feliz, que te pongan alegre. Bueno, el escenario es un toque imaginario en la cual Jasper Noé usa los colores y los neones de una forma fantasiosa. La parte interesante es que vean como conforme va cambiando la vida del protagonista, como el uso de la cámara va cambiando. Cambia totalmente como a una película a la otra. Y bueno, como les repito, sí es una película mega fuerte. Obviamente no apto para menores, pero si quieres ver algún mensaje espiritual con tomas artísticas muy, muy originales que no lo podrás ver en cualquier otra película, tienes que ver esto. La siguiente película es Dolls. Podemos decir que es una película obviamente de arte, pero al mismo tiempo el vestuario también está interesantísimo. Esta película está dirigida por Takeshi Kitano, que seguramente los amantes del cine lo deben de conocer. La película está basada al teatro tradicional de muñecos japoneses. Justo por esa razón verás varias características interesantes como de muñecos a los personajes. La temática principal igualmente es amor, pero un amor muy doloroso. Sí va a doler muchísimo verlo, pero es una película tan hermosa en la que nos muestra las cuatro estaciones en una forma dinámica combinada con vestuarios del gran diseñador Yoji Yamamoto, en la cual él comenta que trató de combinar todo el vestuario con la naturaleza e igualmente él quiere presentar cómo la transformación de la naturaleza afecta a los vestidos. Chéquenla. Películas documentales Dior and I Existen varios documentales de moda, pero este es mi favorito. Es un documental muy real. Verás todo lo que pasa antes de una pasarela, desde los nervios, la furia y la alegría. No es de esos documentales que nada más te muestra el lado bonito. Es un documental muy real que se basa en la llegada de Raph a Dior hasta crear su primera pasarela haute couture. Verán cómo él trabaja y cómo da un cambio a la marca Dior en ocho semanas intensas sin descanso. Si no lo has visto y eres amante de la moda, ponte a verlo ya. Planet Earth One and Two Tendré que decir que este es mi documental favorito. Verás maravillas del planeta en la que vivimos. Igualmente, vale destacar la gran narración del científico David Attenborough. Lo padre de esta serie es que no nada más conocerás todos los aspectos de la vida en la Tierra, pero también siempre te enseña cómo y por qué debemos de proteger el mundo donde vivimos. Muy recomendable para verlo en familia. The Endless Summer Un documental mega clásico enfocado al surfing. Es un documental en la que se firma a dos surferos buscando a las mejores zonas del mundo, desde Nigeria, Sudáfrica, Australia y más. Verás unas playas hermosísimas, pero lo que me encanta es que a ir viendo el documental aprenderás muchísimo de diferentes culturas y etnias. Es un documental que lo puedes dejar prendido y tú relájate y velo, pero velo para que podamos ver lo padre que es el mundo y lo que nos obea. videos de arte y música en YouTube. Aquí les dejo unos videos y canales que tú podrás disfrutar ahora mismo en YouTube. Bueno, aquí tenemos Museo Nacional del Prado en la cual podrás ver videos explicándote las obras maestras. Igualmente, tiene una sección de niños, así como de restauraciones y diálogos. Igualmente, aquí les dejo otras tres recomendaciones musicales. Por ejemplo, The Royal Opera House de Londres, también tenemos aquí a Cirque du Soleil y, bueno, la última, Circle. Seguro conocen las primeras dos, pero tal vez la última no. La gente que me conoce sabe que yo soy súper amante de la música electrónica. Estas fiestas de Circle se realizan en museos, sitios arqueológicos, en la mega naturaleza, etc., en todos los lugares. Mi favorita es la fiesta en la que tocó Mind Against en el centro ceremonial Otomí en Toluca. Pongan esto en sus teles y disfrútenlo bailando. ¡Gracias! Clases y Arte Online Tal vez ya muchos conocen Google Arts and Culture. Es una página cual podrás hacer una visita virtual a varios museos del mundo. Por ejemplo, British Museum. British Museum cuenta con varias piezas de diferentes culturas y etnias que podrás disfrutarlo todo el día. Igualmente, les recomiendo ver Guggenheim Museum y bueno, tienes varias opciones. Lo padre de Google Arts and Culture es que siempre está lleno de nuevas actividades. Es el momento de disfrutar algo que no conocías con la ayuda de la tecnología. También les quiero presentar MoMA Free Online Courses que lo puedes tomar en Coursera.org Esta es una página buenísima que podrás tomar muchas clases en línea. Obviamente, desde moda hasta ideas del arte moderno o hasta si quieres negocios, lo que tú quieras. Ponte a explorar esta página y verás que tiene millones de clases y todas están guiadas por profesores de grandes universidades internacionales. Explora para que puedas aprender cosas nuevas en tu casa. Coloreal Obras Maestras Les dejo estas páginas para una actividad que ustedes lo podrán hacer con sus niños o con quien ustedes quieran. En internet podrás encontrar varias opciones, pero aquí les presento mis tres favoritas. Les dejo esto del gran pintor checo Alphonse Moussa, cual podrán disfrutar de unas obras detalladas. Igualmente, les dejo pinturas de Van Gogh para colorear algo más dinámico. Y en fin, también les dejo una página japonesa en la que ustedes podrán ilustrar la naturaleza o los dibujos antiguos de pasados tiempos de Japón. Busquen donde dice PDF así para darle click y bajar el dibujo. Lo importante de estas actividades no es tratar de colorearlo a la perfección posible. Lo ideal es que tú te relajes, lo hagas con tu familia, usa cualquier material que tú quieras y dale otra vida a estos dibujos. No pienses que las cosas se tengan que hacer perfectamente. Hazlo con tranquilidad y disfrútalo. Pues esas fueron las recomendaciones de Armando Taqueda. Espero que la hayan disfrutado y espero que chequen algunas cosas que tal vez no los conocían. Uf, unos movies buenísimos. Y bueno, mucho de lo que les comenté me ha ayudado de verdad hasta hoy para tener una inspiración creativa y positiva. Igualmente me ha ayudado en concentrarme en algo un poquito ajeno de las noticias que tal vez unas veces nos puede rodear de mucho miedo. Como ya todos sabemos este es un momento difícil y inesperado. Pero yo les quiero mandar esos mensajes positivos y una vibra buenísima a todos ustedes así para que cuando regresemos regresemos aún más fuerte. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho de verdad y espero que hayan disfrutado el video. Esto fue Armando Taqueda en Mercedes Benz Fashion Week Max City con YouTube. Cuídense mucho. Bye. Armando Taqueda Gracias.